Dice, en cuenta tres números, no es negativo, que suma en 14. Tal es que uno sea el doble que otro. Es decir, uno tiene que ser X y el otro no es X. Y que la suma de sus cuadrados sea... Y que suma en 14. O sea que... X más 2X más otro número, que no me da la relación con los otros dos, tiene que ser 14. ¿Vale? Yo lo entiendo, pero lo que lo entiendo son los intervalos. La mitad de 12 es 6. Al cuadrado, pues sí. Y que la suma de sus cuadrados sea la suma de sus cuadrados. Voy a despejar ahí. Me voy a poner yo la número muy buen estado. X al cuadrado más 4X al cuadrado más 14 menos 3X al cuadrado. Esta es la función que tengo que optimizar. Y me queda... Yo soy muy flojo, me veo bien cómo hacer los otros, pero se ven ya se ha preparado. Y si deriva, si tal, te sale X igual a 3. Deriva. Y no. X igual a 3. Vamos a ver. Si te lo he dicho 20 veces. Tú que no le das la coca. Si le dieras la coca, te saldría bien. Sí. Está grabando. Sí. Te hay que dar a la coca, te haces tu rayita y pones 3 y ya. Sí, te sale el máximo. Y para que sea mínima, pues tiene que ser 0, porque los números no tienen que ser mayor que 0. Es que tienen que ser 3 números que no sean negativos. Y eso no sabía cómo ponerlo. Y ahí pone que sustituye ya la función y me sale un intervalo, pero no... Claro, pero es que, a ver, 3 es que los números no pueden ser negativos. Entonces aquí no puede pasar de 0 para abajo. Vale. Entonces tú tienes que calcular si este es 3 que te sale máximo o mínimo. Es que si hago la segunda derivada me sale mínimo y si hago la... eso, me sale máximo. Deja, deja. La coca para la rey de la mar. Resta la droga la me deja. Vamos a ver. La derivada en 1, ¿cuánto da? 190. Más. Entonces 3 es un máximo. Y como no te puedes pasar de aquí, porque no puedes coger números negativos, el mínimo tiene que ser 0. No hay más. No hay más. Pero si te deje la segunda derivada es el mínimo. Que deje la segunda derivada, que eso no vale para nada. Es que a ella te obliga, no le gusta que le agarres. ¿Para qué va a ir aquí? Te obliga, ¿no? Sí. ¿Tú has visto el exorcista? ¿Tú has visto el exorcista o no? Vamos a ver. La segunda derivada me da 21. Y eso es para qué, no, por tanto es un mínimo. Entonces, está mal. También está en la... Es que te preguntan, para que sea máximo y en el apartado de 20, ¿qué es para que sea? Es que esto dice que es un mínimo. Y ya, es que lo has hecho mal. Me estás engañando. Me estás engañando. A ver. Para 1. Sale positivo. O sea, crece en el... A ver. Me estás engañando. Para 1 hay que sustituirlo en la derivada. A, A, y da negativo. Y para 4, la positiva. Entonces, ¿qué me estás engañando? A que tú la sustituí aquí. Todo el mundo hace eso. Hay que sustituir la derivada. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. Pásalo yo. Y lo del intervado es que estamos... Intervado. Usted dice que para que seas con el positivo, tiene que estar en tan intervado. Y no entiendo muy bien cómo lo hace. Lo desanuele, pero... Usted dice que igual sustituyas... Ni lo miras, ni lo miras. A mí me sale una monzana. Pero si luego te sale... ¿Qué? ¿Quién era más poco? ¿Va a poner 5 para abajo? Sí, te dice que como los dos números tienen que estar mayor que 0. O el número tiene que estar... O el número tiene que estar... O el número tiene que estar... O el número tiene que estar ahí. O el número tiene que estar ahí. O el número tiene que estar ahí. Que luego te dice que alcanzo un máximo y 15 igual a 0. Sí, de esto, de toda la función, la función es apta. Tú tienes una función así. Fum, 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 fum. Fum, 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 fum. Y aquí tiene un mínimo, ¿eh? ¿O no? Sí. O tú te dicen que el intervalo no te puede salir de 0 a 14. O tú tienes que buscar el máximo y el mínimo en este intervalo. El mínimo está en 3. Y ahora mira a ver si el máximo es este o este. O así, lo vemos que es este o este. Sustituye el 0 aquí y el 14 del que quiere. Que además es fácil. Ah, siempre es igual. No, pero ni este problema en concreto porque los números son mayores que tiene. Oye, ese es el problema que tiene un intervalo. Pero se incluye ahí. Gracias. Gracias.